Me imagino que saben por qué la cité aquí. Una de ustedes votó esta prueba de embarazo en uno de los zafacones de la institución, lo cual es muy grave. ¿Serás tú? Creo que eres tú. No. Pero antes de, quiero mostrarle algo. Es que olvidaron esconder esto bastante bien. Al parecer, están ocultando el embarazo con esta venda. Pero, algo que vamos a saber. Ahora mismo. ¿Serás tú? No, 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 no. ¿Serás tú? Creo que eres tú. Pero no. ¿Cómo pudiste? Después de tanta confianza que se te ha dado. Mira, no te imaginas lo que te va a pasar. Pero. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Con su permiso, Teniente Ortega. Pero lamento decirle que si le va a aplicar una infracción a ella o la va a despedir, tendrá que despedirnos a todas. O todas o ninguna. Vamos. ¿Creen que estuvo bien lo que acabamos de hacer? Por supuesto. Ya basta. Ya basta de aguantar tantas humillaciones solo porque son nuestros superiores. Estar embarazada no tiene nada de malo. No es ningún delito. Y es que además somos humanos. No tiene que ser una infracción quedar embarazada. Y podemos ser personas profesionales sin tener que tener miedo a quedar embarazadas. ¿Y saben qué, chicas? Si volviese a pasar, volvemos a enfrentarlo. ¡Y listo! Así es. Y unidas. Me irá mucho mejor. Como siempre. Y unidas somos más fuertes. Y nunca, nunca podemos separarnos. Pasa lo que pasa. Así es. Es que todas estas injusticias se tienen que acabar. Y nosotras nos vamos a encargar de ellos. Se quieren aprovechar simplemente porque están encima de nosotros. Simplemente por un cargo. Así es. Pero no podemos rendirnos. Todas sabemos el propósito. ¿Cierto? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que seguir adelante. No podemos debilitarnos ni que nos vean débiles. Tienes todas las razones. Tenemos que seguir firmes. Ru, encárgate. Te esténme suerte, chicas. Tú puedes. Yo sé que te va a ir muy bien. Bien. Ahí voy. Oficial, ¿y qué es lo que ocurre ahí adentro que escuché como un alboroto? Usted escuchó que había una que estaba supuestamente embarazada. Sí. Pero al parecer son las cuatro. ¿Cómo? Bueno, al parecer porque se pusieron de acuerdo para enfrentar a la señora. Y las cuatro declararon que estaban embarazadas base a las pruebas que había. Pero, Dios mío, eso es un motín. Lo que la jefa se merece. Yo estoy de acuerdo. Yo no arriesgué mi trabajo porque usted sabe que yo tengo mucho que perder, pero ya llegó la hora por fin de que alguien le dé frente a esa mujer. No, no, no. Que no te escuchen con eso. Que pueden pensar que tú estás de acuerdo y te puede ir mal también. Bueno. Yo llevo ocho años trabajando para esta institución y nunca le he faltado respeto a la señora. ¿Y ella cuántas veces nos la ha faltado a nosotras? Que no se te olvide. Ya te dije, conmigo no toque esos temas. ¿Y el jefe? Yo vi como que él salió molesto también. Al parecer sí, está bien molesto. Quizás es por eso mismo que está sucediendo ahí. Eso es una falta de respeto muy grande a esta institución. Algo que nunca se ha visto. Yo creo que ellas utilizaron eso de ponerse las cuatro en contra para que no se sepa cuál es la que está embarazada de todas. Eso me gustó mucho. A esta institución le hacía falta un poquito de adrenalina. Solamente estamos acostumbrados a escuchar la pelea de la jefa y la jefa. Pero bueno, yo me callo. No digo más nada porque, como tú dices, nos pueden escuchar y las paredes tienen oído. Eso nunca había pasado aquí. Yo realmente no estoy de acuerdo con eso. Mira, mira el jefe, ¿cómo va? Dios mío, aquí ni siquiera se sabe lo que va a pasar. Yo estoy en mi esquina, gracias a Dios. A mí eso no me va a salpicar. Esas cuatro chicas dijeron que a todas o a ninguna. Y realmente no se puede despedir a todas. Henry, Patricio, ¿qué ha pasado con la señorita insistente? Esa señorita sigue insistiendo que quiere hablar con el señor. Pero como él está, no creo que buena idea. Así es. Le dije que no puede pasar por encima de nosotros. Imagínate cómo no hablará el señor si sabe que la dejamos pasar así por así. Yo pienso que tiene que estar pasando algo muy extraño, ya que ella tiene ese deseo de hablar con él, sabiendo que es muy difícil hablar con el general. La señora llamó al señor, parece que está pasando algo muy grave en esta institución. Sabe que nuestro departamento lo maneja el señor, pero este lado lo maneja la señora y creo que está formándose como un motín. Bueno, hay que estar pendiente de qué será lo que está pasando y cuidarnos de que el general nos vea chismeando porque sabes cómo es él. Por cierto, ahí viene, es mejor que haga silencio. Ahí viene el señor. ¡Saniente! Viene molesto, por cierto. General. Señor, ¿qué desea? ¿Están encendidas las guaguas? Aún no, señor. Pensé que iba a tardar un poco más con su esposa. Pero ahora mismo hacemos eso si quieres. ¿Usaremos los dos vehículos? No, pienso usar la Cherokee. Señor, mire, hay una señorita que insiste en hablar con usted. Yo la puse en su lugar y le dije que no es el momento. Pues por supuesto que no es el momento. Además, ¿qué tiene una raza? ¿Qué hablar conmigo? Con su mayor respeto, señor, pero al parecer es algo muy importante lo que le tiene que decir. Ya que Patricio habló con ella y le dijo que no era bueno tratar de insistirle a usted. No, es cierto. Ahí viene la señorita. Señor. Señorita, le dije que no es el momento. El señor no necesita hablar con nadie de este departamento. Para eso está la señora. Tengo algo muy importante que hablar con usted. ¿A usted quién le dio el permiso de dirigirme la palabra? Solo dígame. Aquí, quien da la orden de si usted me habla o no soy yo. No cuando usted quiera. De acuerdo, pero prefiere que hable aquí delante de ellos dos. No, por supuesto que no. Mire, señor, seguramente algo importante lo que ella tiene que decir. Sí, pero son cosas... Es hijo, privacidad. ¿Pasa algo? Por favor, enciende el vehículo y vámonos. Por favor, móntese y vamos a hablar. Venga, señor. Gracias. Bueno, ya escuchaste. El señor le va a dar el privilegio de hablar. Parece que en esta institución hay algo oculto que nosotros ni siquiera no imaginamos. Pienso que es peor de lo que pensamos. Bueno. Porque no todo el mundo puede hablar con el patrón de esa manera. Y él le permitió que entrara el vehículo. Por algo, él le permitió que entrara. Pero eso no nos incumbe. Ya vamos a seguir la orden. Sí, voy a prender el vehículo. ¿Está bien? No, es que me parece absurdo. ¿Cómo él quiere que la despida a las cuatro? Si le conté esto fue para buscar una solución, pero... Eso sería una fama muy mala para esta institución. No, creo que deberíamos buscar otra alternativa o... Investigar bien quién está embarazado. Para así... Señora. Disculpe. Mira, aquí está lo que me pidieron. Señorita Ángeles, entrégamele eso a la señorita Duterte. Ok. ¿Necesita algo más? No, que me dejes sola, un momento. Ok. Estoy preocupada por tú. Ojalá y nos vaya bien con esto. Dime un momento, por favor. No entren. A ver. Dígame, ¿qué es lo tan importante que tiene que decirme? Me imagino que usted sabe perfectamente de qué vengo a hablarle, ya que me lo permitió. Anda, dime. Sin rodeos. Bueno. Vine a hablarle sobre el embarazo de una de mis compañeras y a pedirle de favor que no la echen a la calle. Que tengan un poquito de consideración. Hablas de consideración cuando no tomaron ni un poquito de respeto a la constitución. Ya di orden clara y precisa a mi esposa de que la despidiera. No es justo. Y menos cuando usted sabe perfectamente de quién es. ¿O me equivoco? ¿Qué te estás insinuando? Solo dime que insinúas. Porque no voy a permitir que me siga faltando respeto. Más respeto, por favor. Respeto a quien lo merece. Mira. Soy tu general. Y por ende deberías respetarme. Solo vine a pedirle eso. Que no la echen a la calle. O si no. Me imagino que usted sabe las consecuencias que puede traer esto, ¿verdad? Mira. Ya sé por dónde... ¡Usted no le conviene! Ya sé por dónde tú vas. Y quiero decirte que no tengo nada que ver con eso. Soy un hombre de respeto. Está bien. Vuelvo y se lo repito. ¡No le conviene! Porque usted sabe perfectamente que ese hijo puede... ¡Es de usted! ¡Cállate! Que no vuelva a salir de tu boca decir una barbaridad como esa. No tengo nada que ver con eso. Además, es tu palabra contra la mía. Lo veremos. ¡Bájate de mi guagua! Me retiro. ¡Brazos! ¡Móntense! Sí, mi comandante. General, ¿a dónde se dirige usted? Por favor, llévame a robo. No decírmelo, pero está bien. Le agradezco que lo hayan hecho justo ahora. Así que, por favor, llámalo y dile que se devuelva. Sí, ahora mismo. Yo lo llamo para que venga y hable con usted. Sí, ok. No, es que yo no puedo permitir esto. Yo necesito llamar a mi superior. Sí, señor Durán. Disculpe que lo llame, pero ya se debe imaginar que está pasando algo muy tediosa en la institución. Buenas tardes, señorita Ortega. ¿A qué se le viste llamada? Es como le dije que está pasando algo muy grave. Y es que... Necesito que me den la orden de arrestar. Silencio, por favor, que viene la señora y el señor. Reverencia, por favor. Respeto. Miren, ya acabamos de tomar una decisión. Pueden descansar. Bueno, pues como le dije, ya tomé una decisión. Y es que... Uno, bueno, una, la que están aquí, se irá. Pero no tanto eso. También irá a prisión. Porque ha cometido un delito muy grave. ¿Qué no? Nadie ha cometido ningún delito. A mí tú no me tienes que dar orden. Yo estoy segura de lo que estoy diciendo. También busqué las pruebas necesarias. Para que todo quede claro. Y en este teléfono, mi teléfono, está todo, absolutamente todo grabado. Y esa persona hoy mismo pisará la cárcel. De una forma muy cruel. Como no se imagina. Se irá. Se irá porque yo le pedí a mi esposa que la despidiera. Eso es un grave delito para la institución. Sí. ¿Acaso no lo pensaron antes de hacerlo? Mira. Creo que están equivocados. Señora, piénselo bien por... Se están cometiendo una injusticia. Sí. Se ha cometido una injusticia muy grave. De la cual yo no me estaba dando cuenta. Por la confianza, quizás. No sé. Pero... Me alegra saber que eso no seguirá pasando. Y es que... Me sorprende bastante y a la vez me duele. Que ustedes... Hayan pasado por eso. ¿De qué hablas? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué pasa? Porque quien irá a la cárcel eres tú. Señora. Arréstenlo. Pero... ¿Qué pasa, señor? ¡Que lo arresten! ¿Qué está pasando, amor? ¿Cómo que me arresten a mí? ¿Qué pasa? Soy un general. Eres una basura más que eso. ¿Cómo pudiste? Sentimos mucho lo que está pasando, pero... recibimos órdenes de de arriba. Es que yo soy el general. Y no debe de sentir dolor por este cerdo. Es un animal. Chicas, ¿cómo creen que le estará yendo a Roo? Bueno, no hay nada que temer, chicas. No nos va a pasar absolutamente nada a ninguna de nosotras. ¿Tú crees? Es que lo que ella va a hacer está un poco riesgoso. Sí, chicas. Pues recuerden el motivo por qué estamos haciendo esto. Además, somos demasiado buenas en esto lo que estamos haciendo. Y no se van a quedar sin ninguna de nosotras. No nos van a despedir. Así es, somos muchas y no nos pueden despedir a todas. Tienen toda la razón. Pero es que como quiera me preocupa porque... Ojalá y que esta unión no haya sido en paz. Chicas, ¿para qué quieren hablar conmigo? Mira, lo que pasa es que tenemos un plan. Y pensamos que tú eres la única que nos puede ayudar. O bueno, no pensamos, sino que es así. No me quiero ver involucrada con ustedes, en verdad. Sí, pero es algo muy bueno lo que estamos haciendo. Tú lo sabes. Díganme. Y además, tienes que pensar. Tú pasaste por todo lo que nosotras estamos pasando. Para subir a ese rango, tuviste que sufrir muchísimo. Bueno, pues cuéntenme. ¿Qué quieren hacer? Y te han hecho lo mismo que nos han hecho a nosotras durante mucho tiempo. Y tú has callado. Llegó la hora de que hablemos y nosotras te estamos brindando la oportunidad de que nos ayudes sin que ni siquiera salgas involucrada. Cuéntenme para ver si la puedo ayudar. Lo que pasa es que tú tienes la entrada a la oficina de la señora y queremos... ¿Qué pasa con la señora? Tranquila, no le vamos a hacer daño. Simplemente es parte de nuestro plan. Y ni siquiera te vas a ver involucrada porque... No me gustaría, eso me da miedo. Además, ahí hay cámara. Piénsalo desde otra perspectiva. A las únicas que van a inculpar de dejar esto es a nosotras porque nos perteneces. Tú ni siquiera utilizas este tipo de radio. Sí, me daría mucho miedo y además, verme involucrada con ustedes no estaría bien. No vas a salir. Nadie se va a dar cuenta que... Oiga, recuerda que tú también eres una víctima. Sí, pero... Y que todo este tiempo te has mantenido callada. Bueno, hay que hacer justicia. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Nadie se va a dar cuenta de que tú nos ayudaste. Bueno, yo... Ya nosotras hicimos lo que hicimos y se dieron cuenta de que somos las que estamos reveladas, básicamente. Así que por favor, mira, pon esto en la oficina de ella y... Bueno, no dejes que nadie te vea. Yo lo haré, pero no me quiero ver involucrada con usted. Sé discreta, por favor, muy discreta. ¿De ti no van a desconfiar? Además, ese cretino tiene que pagar. Sí, bueno, chicas. Todos tienen que pagar. Yo lo haré, pero espero no verme involucrada con ustedes porque en verdad... No quiero perder el trabajo. Está bien, ya, ándale. Estoy preocupada por tú. Ojalá y nos vaya bien con esto. ¿Es alternativa o investigar bien quién está embarazada? Para ser... Señora, disculpe. Mira, está bien. Aquí está lo que me pidieron. Señorita Ángeles, entrégamele eso a la señorita Duterte. Ok. ¿Necesito algo más? No, que me dejes sola un momento. Ok. Ya sé por dónde tú vas. Y quiero decirte que no tengo nada que ver con eso. Soy un hombre de respeto. Está bien. Vuelvo y se lo repito. No le conviene. Porque usted sabe perfectamente que ese hijo puede... ¡Es de usted! ¡Cállate! Que no vuelva a salir de tu boca decir una barbaridad como esa. No tengo nada que ver con eso. Además... ¿El qué? Es tu palabra contra la mía. Dios mío. Lo veremos. ¡Bájate de mi guagua! Escuchando. ¡Brazos! ¡Móntense! Sí, mi comandante. ¿Qué está haciendo esto? ¿Se dirige usted? Por favor, llévame a pronto. He estado con un mentiroso toda mi vida. Pero esto yo no lo voy a permitir. Sí, señorita Ángeles. Ven, por favor. Te necesito. Dime, señora. ¿Qué le puedo servir? Mira. Me entregaste esto, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa? A ti sí te voy a creer. Dime. Dime la verdad. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Acabo de escuchar. Sí, señor. En verdad, eso me lo dieron las chicas. Lo que usted escuchó es verdad. ¿Pero cómo es posible? Sí había escuchado rumores, pero no pensé que él llegaría hasta ahí. Sí. ¿Y qué usted piensa hacer? No, esto no se puede quedar así. A esto hay que buscar una solución, pero es urgente. ¿Y usted va a apoyar a la chica? Tengo que. Porque es que este acto de valentía necesita ser recompensado. A pesar de que sea mi esposo. Sí, señora, porque su esposo ha sido muy malo con nosotras y nosotras por miedo no teníamos cómo decirle a usted todo. No, 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 es que debieron decírmelo, pero está bien, le agradezco que lo hayan hecho justo ahora. Así que por favor, llámalo y dile que se devuelva. Sí, ahora mismo yo lo llamo para que venga y hable con usted. Sí, ok. No, es que yo no puedo permitir esto. Yo necesito llamar a mi supermería. Sí. Señor Durán. Disculpe que lo llame, pero ya se debe imaginar que está pasando algo muy tedioso en la institución. ¿Cuál es el tránsito, señorita Tega? ¿A qué se debe estar llamada? Es como le dije que está pasando algo muy grave. Y es que necesito que me den la orden de arrestar al mayor general. ¿Pero qué está pasando? Mire, confía en mí, tengo todas las pruebas necesarias, ahora mismo se las voy a enviar por correo. Pero usted sabe que yo no lo voy a llamar en balde. Si lo estoy llamando es porque estoy segura de lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Proceda del problema. Si eres culpable, proceda con un arresto. Perfecto. Solo le diré algo para que lo vaya pensando. Recuerda a las chicas que yo despedí hace un año. Bueno, creo que él se está aprovechando de ella, como también lo está haciendo con estas chicas. Pero confía en mí, que esto se va a solucionar. Cálmate, cálmate. Yo sé que están muy impotentes porque... ¿Qué iba a creer? El general corrupto. Lo tenía yo al lado. ¿Pero de qué hablas? ¿Cómo que de qué hablo? No te hagas, tú sabes todo el daño que nos hiciste durante mucho tiempo. El poder no se utiliza para pisotear a los demás. Y de tal manera. En serio. ¿Cómo pudiste aprovecharte de ellas? No simplemente con nosotras, sino con todas. Mi amor, eran ellas quienes se me insinuaban, yo... ¡Mentiroso! ¿Usted va a creer eso? De generación a generación. ¿Has acusado de todas? Sí. Lo siento, mi general, pero son órdenes que recibimos. ¡Ven! ¡Muérdeme! ¡Ven! ¡Ven! Chicas, lo logramos. Jefa, muchas gracias. De verdad, lo lamento mucho. Yo sé que a veces mi actitud no era la correcta y era muy fuerte, pero era por obligación. De verdad, me siento muy feliz que esto haya terminado de esta manera. Usted no se imagina todo lo que hemos pasado. Todo lo que hemos aguantado. Bueno, he estado pensando en qué voy a hacer. ¿Cualquiera que esté embarazada no será despedida? Sin embargo... No, 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 escúchenme, escúchenme. Yo voy a apoyar ese embarazo, yo se lo voy a cuidar, yo me voy a encargar de mantener al bebé. Señora, señora. Permiso. Lo que usted no sabe es que todo esto fue un plan. Pero... No hay ninguna de nosotras embarazada, pero sí. Él abusaba de todas nosotras, pero... El día siguiente nos daba... Una pastilla de emergencia. Una pastilla para prevenir el embarazo. Pero como quiera cometía un delito con nosotras. Nunca dijimos nada porque teníamos mucho miedo de perder nuestro empleo. Es muy difícil entrar a la institución. Sí, yo lo sé. Pero esto no volverá a pasar. Lo siento mucho. Ustedes recibirán terapia, ayuda psicológica, porque sé que eso es muy difícil. Lo necesitamos. Y qué bueno que se ingeniaron este plan. Me alegro muchísimo por ustedes. Tenemos que armarnos de valor porque la verdad es que nadie soporta tantas cosas por tanto tiempo. Y no dolían mucho también las demás compañeras que se quedaban con eso oculto. Yo sé que casi no se lo digo, pero me siento orgullosa por ustedes. Y por esto hoy le digo que van a asumir un cargo mejor. Ya luego hablaremos de esto. Señora, muchísimas gracias. Tenemos un gran poder. ¡Abrazo! Y si, así es. Qué gran lesión y qué gran mensaje la que nos dio este video. Y recuerden de que este video lo hicimos para concientizar, así que no olviden compartir este video, ni darle me gusta y que Dios les bendiga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!